Se han quedado en cabeza los tres mejores escaladores de ese grupo, tres números unos, Miquel y Bartoli del equipo ASICS, Enrico Zaina del equipo Brestialat y Marco Pantani del equipo Mercatone. El trabajo del Mercatone, como ya hicieron en Capo Berta el otro día, tenía algún objetivo. El otro día rompieron, destrozaron completamente la carrera y hoy de momento han dejado a Marco Pantani, eso sí, con Zaina y con Bartoli, ocupando las primeras posiciones de la carrera. Ahí viene Piccoli, también situado en los primeros lugares del pelotón, y los hombres de Saeco, que están por medio de Giuseppe... No, Pablo Sabodelli. Sabodelli, efectivamente, que es uno de los que va bien en terreno de cuesta arriba, trabajando incansablemente en los primeros momentos de ese grupo. Está Zengialta, porque para Valdato podría ser una buena oportunidad para luchar por la victoria, si se mantiene ahí el corredor del equipo Rizos Coti, y aunque el grupo no ha perdido mucha gente, sí que han pasado descolgados bastantes corredores por la línea de meta, entre ellos en lo que a corredores españoles se refiere Arsenio González y Koki Uriah, que han pasado ya con algún tiempo perdido por la línea de meta aquí en el final de la etapa, para la que quedan aproximadamente en estos instantes, pues, menos de 10 kilómetros ya, con Pantani, Zaina y Bartoli. Recuerden, Bartoli está solo 9 segundos de Serguéi Gonchar en la clasificación general de este giro, después de la etapa de ayer. Y no aparecen cantinas en las primeras posiciones, no tienen un buen equipo, lógicamente, para controlar estas etapas. Decir que la escapada se ha formado porque la bajada con Ixhev ha cogido un poco de ventaja, ahí se ha ido cortando un poco el grupo y se han formado esos tres hombres. La verdad es que si se llega arriba con ventaja, se baja muy deprisa, se llega muy rápido, quedan unos 4 kilómetros y medio cuando se corona el puerto. Para la línea de meta hay una curva bastante cerrada a la izquierda y se entra ya en la recta de meta, así pues, estos tres corredores que pueden tener muchas opciones. Miquel e Bartoli, recuerden un corredor que había corrido aquí de amateur, que había pasado ya en cabeza ese pocho difondino, por el que están volviendo a subir ahora los corredores. Y observen que el helicóptero se quedaba a esperarnos, pero había ya un agujero bastante importante entre estos tres corredores. Este es Bartoli, el corredor del Asics, que es el que lógicamente podría atacar esta malla rosa del líder. Marco Pantani, que está buscando en cualquier repecho demostrar que está en un gran momento de forma. Y Enrico Zaina, y por detrás a Boldelli, el hombre del Saeco, que sigue tirando de este grupo en el que vemos, ahí en la parte central, a la malla rosa. De momento se ve ahí, Gonchar, que aguanta ahí, pero no olviden que tres corredores que pueden luchar por la victoria final en este giro, como son Marco Pantani, Enrico Zaina, que ya fue segundo en el giro de 1996, por detrás de Tom Covey, por delante de Abraham Olano, y también Miquel Ebartoli, que a la postre, aunque sea un hombre especialista fundamentalmente en carreras de un día, es un corredor con muchas opciones para luchar por cosas importantes también en este giro. Y para empezar hoy, por intentar enfundarse, es Amaglia Rosa. Tienen medio minuto de ventaja aproximadamente en estos instantes, y recuerden a 10 kilómetros del final, en cabeza Enrico Zaina, Miquel Ebartoli, Marco Pantani, respectivos jefes de filas de sus equipos, Breccielat, Asics y Mercatone, y los tres con un principal interés. En la general están, a 9 segundos, Miquel Ebartoli a 34, Enrico Zaina y a 38, Marco Pantani. Vamos, tal como están las cosas en este momento, yo creo que se podrían poner primero, segundo y tercero de la general, pero en cualquier caso, como dice Carlos, es una fuga de mucho nivel, una fuga con tres hombres que van a luchar, que están luchando ya, indudablemente desde hoy, por ganar este giro de Italia, y fíjense, no hay más que ver a Marco Pantani, cómo se levanta de la bicicleta cuando pasa a dar los relevos, en uno de ellos, justo cuando comenzábamos, cuando recuperábamos la conexión aquí en la 2, había dejado de rueda a Miquel Ebartoli y a Enrico Zaina, pero son tres hombres que marchan muy bien en este principio del giro, y que estarán entre los mejores cuando concluya el día 7 de junio en Milán. Pasa Miquel Ebartoli, Enrico Zaina a continuación, y después lo hará Marco Pantani. Marco Pantani que parece que efectivamente está llegando un buen momento de forma al giro de Italia, recuerden que un resfriado en el Trentino le impidió correr Roman Díaz, tuvo pues 10 días parado, lo cual no es demasiado bueno, antes del, bueno, parado de competición, no de entrenar, antes del giro de Italia, incluso tuvo algún poco de antibiótico, pero él amenazaba después del prólogo a Alex Zule, le dirigía la amenaza diciendo que él cuando va muy mal contra el reloj, andaba mucho más en montaña, y ya han visto que tanto en Capo Berta, el otro día, camino de Imperia, donde ganó Ángel Edo, como hoy, en esta subida al Pocho Fondoni, está dejándose ver el corredor del equipo Mercatoni. Además recuerden que hay 12, 8 y 4 segundos de bonificación en la línea de meta, lo que efectivamente, como decía Pedro, les puede llevar a conseguir, pues las tres primeras posiciones en la clasificación general. Y aunque sean tres hombres, sobre todo quizás Zaina y Batitani, que son dos magníficos escaladores, hay que recordar que la fuga se ha hecho cuesta abajo, después de pasar en la anterior ocasión este puerto que era puntuable, este alto que era puntuable, el Pocho Fondoni, que ahora en el segundo paso no lo ha sido, ha sido donde se ha producido esa fuga, y bueno, pues hablábamos muchas veces de que los italianos querrían probablemente prepararle muchas encerronas a Alex Zule cuando vinieran descensos peligrosos, por aquello de que dicen que Zule no ve bien y que puede tener compromisos y dificultades cuando se trata de un descenso. Bueno, pues aquí a la primera de cambio se ha liado, formándose ese grupo de siete, en los que además de Pantani, Zaina y Bartoli, que son los que quedan, iban Fontanelli con Ichef, también corredores del equipo Mercatone, Cipollini, que se había metido, pero claro, las primeras de cambio, cuando el terreno se puso nuevamente cuesta arriba, se quedó Cipollini, y estaban también Michel Afis y Nicola Loda, corredores del equipo TVM y del equipo Balan. Ahí Gianni Buño con Faresín, los que han tomado la carretera entre Tom, porque claro, Tom Kov no está, Tom Kov es uno de los que falta, y Zule es otro de los que falta. El grupo, como pueden ver, apenas lo compondrán ahora 70 corredores, y ahí faltan algunos de los que van a estar luchando por la victoria final en este Giro de Italia de 1998. Con Bartoli en la cabeza ahora, se entrará después al relevo Pantani, luego Lara Zaina, están a ocho kilómetros del final. El trabajo de los MAPEI, pues que ha servido para bajar un poco la ventaja de estos tres corredores, y aunque no lo han precisado exactamente, yo creo que efectivamente, si no han llegado a los 30 segundos, han estado muy cerquita, estábamos en terreno subiendo, y habían abierto un agujero muy grande, y observen a Marco Pantani, que cuando está encontrando el mínimo repecho, está dejándose ver en este Giro de Italia. El año pasado, recuerden, tuvo que abandonar por una caída, los otros dos años no pudo correr por ese gravísimo accidente que tuvo en la Milan Turín. Sabe que es una de las últimas ocasiones que va a tener para ganar el Giro de Italia. Un hombre que está ya empezando a ser veterano, un hombre que ha brillado muchísimo más en el Tour que no en la carrera italiana. La mala suerte no le ha ayudado efectivamente a Marco Pantani a brillar, y su equipo también considera que este es un año clave para Marco Pantani en el Giro de Italia. Observen como Gianni Farescini está dando un largo relevo ahora, ayudando a sus compañeros a acercar también los hombres del Pestina. Con Uriarte, con Belli, en las dos primeras posiciones ahora. Los hombres del Pestina parece que van a tomar... Buño ya hizo lo que podía, ya hasta ahí ha llegado Gianni Buño. Es que Vilep, perdón, no es Uriarte el hombre que está tirando ahí, muy fuerte a la encabeza, con un hombre del Polti también por ahí. Pues así están las cosas, Pantani, que la verdad es que si está tan bien como parece que está, nos va a deparar maravillosos días cuando lleguen las etapas de montaña. Lo digo en cuanto a espectáculo ciclista, no hablo de lo que se resuelva en contra o a favor de otros corredores en el Giro de Italia. Pero vamos, con un Pantani en plenas condiciones, la montaña de este Giro va a ser auténticamente sensacional, vibrante y llena de calidad para todos los aficionados al ciclismo. Vamos a ver si nos dan el paso por esa pancarta de los últimos siete kilómetros del Pelotón, por donde pasa ahora la cabeza del mismo a 19 segundos. Dos de los tres hombres de cabeza, esta es la ventaja de Pantani, de Bartoli y de Zaina. La Rebellín ahí también. La clasificación general en estos momentos es Miquel Bartoli y ahí Faresín y Camesín, campeones de Italia y Suiza, integrantes ambos del equipo MAPEI, los que están tirando en la cabeza del pelotón. Estaba también Rebellín, un corredor al que también le vienen muy bien etapas de estas características. Un hombre que perdió mucha diferencia en el pro, que eso le ha hecho ya perder quizá un poco de ilusión. Recuerden que es un corredor que sufrió una dura caída a la vuelta al País Vasco, parecía, en principio el mismo reconoció que ya daba por perdido el tiro de Italia y que se dedicaría a preparar el Tour, pero... Aquí Zaina es el que racanea un poco más de los tres. Ahora en cabeza sí, pero como les decía, volvió a la competición, vio que en Trentino, bueno, iba mal, pero que podía estar ahí en Romandía, tuvo un renacimiento espectacular, estuvo siempre en el grupo de los mejores y Rebelín que está también intentando ahí sin colaborar de momento, pero esperando cualquier opción para intentar recoger a estos tres corredores para disputar la victoria de etapa aquí en Monte Argentario. Y qué buen relevo ha hecho Faresín y el bueno que está haciendo también Kamesín. Han reducido la ventaja pues prácticamente a 11 segundos en estos últimos apenas 200 metros. Ahí está Zule también junto a Bettini en la cabeza de carrera y es porque la verdad es que no le están dando relevos ahora a Bartoli, ni Pantani ni Zaina están pasando con Bartoli en los relevos, estamos a unos 6 kilómetros y medio para el final, están controlando la fuga los hombres de Mapei que han hecho un muy muy buen trabajo con Gianni Faresín y que están haciéndolo ahora también lo propio con el suizo Óscar Kamesín y es que a Bartoli hace rato que no le dan relevos ni Pantani ni Zaina, se vigilan entre los tres y ninguno le da relevos, vamos a ver cuál es la actitud que toman sin la de proseguir porque la fuga si no se va a acabar, qué buen trabajo el de Buño primero el de Faresín después y el de Kamesín a la conclusión echando abajo la fuga trabajando para Pavel Tonkov uno de los grandes favoritos para ganar este giro de Italia bueno, han perdido sus opciones estos tres hombres en cabeza de carrera el grupo compacto en cuanto a los 70 corredores que aproximadamente deben componerlo el de Faresín y el de Faresín a la rueda de Oscar Kamesín y ha perdido una buena oportunidad Miquel Bartoli para adjudicarse la maglia rosa de este giro de Italia después de ese bonito trabajo realizado por él en compañía de Pantani y de Enrico Zaina hay un nuevo ataque para Gabriele Colombo también otro hombre que le van este tipo de finales de etapa este tipo de terrenos y ahí está intentando en el corredor Gabriele Colombo pues lo mismo está a 30 segundos en la general quizá con menos opciones para la lucha por la maglia rosa pero con opciones claras para intentar buscar también esta victoria de etapa bueno, sí ganó también una bilanza en remo atendió porque llegaba también Mariano Pico lea su rueda se forma un dueto ahí en cabeza Rebelín intentando perseguir Piccoli que está a 12 segundos solo en la general bueno, esas son las bonificaciones ya le podrían dar el liderato no hemos visto aparecer nunca entre las primeras posiciones a Gonchar llegan también los hombres del equipo Attics Alex Zule no ha sido bueno pues el ataque de Gabriele Colombo Mariano Piccoli en cabeza de este grupo Alex Zule controlando ahí demostrando que está en buen momento de forma y que lo de ayer evidentemente solo fue un accidente cuando de nuevo se produce un ataque por parte de un corredor el equipo Rizzo Scotti Michelli un corredor que tuvo una buena clasificación el año pasado en el Giro de Italia que ha salido con fuerza observen como Rebelín está muy atento ahora saliendo a todos los cortes que se están produciendo es una etapa muy adecuada para sus características y Rebelín que no quiere dejar pasar esta oportunidad oportunidad que ya han dejado pasar Miquel Ebertoli Marco Pantani y Enrico Zaina después de un fenomenal trabajo dejaron solo a Bartoli no quisieron colaborar con él en la parte final antes de que se neutralizara la fuga ni Zaina ni Pantani y por lo tanto pues se echó abajo esa escapada que podría haber conducido al corredor del equipo Asics a la Maglia Rosa en la línea de meta en el final de esta cuarta etapa del Giro de momento Nicola Miselli el que se ha colocado en cabeza y David Rebelín el corredor de Polti que viniendo desde atrás está dando el alcance aquí se produjo la fuga en la vuelta anterior que a la postre nos permitió asistir a unos momentos interesantes vibrantes con esa participación de los hombres que luchaban incluso por la Maglia Rosa en este Giro de Italia paso, nuevo paso por la cima del Pollo Fondoni y desde ahí pues exactamente hasta la línea de meta van a quedar pues como 4 kilómetros y un poquito con esos dos hombres Rebellín y Angelica hemos visto pasar a Gonchar progresando las primeras posiciones muchos hombres también del equipo Kelme he visto a Angeledo me ha parecido verle a Gutiérrez también le he visto ahí en cabeza ahora es una bajada de riesgo y el que más asuma ese riesgo podría ser el vencedor de la etapa de momento Michelli y Rebelín lo están haciendo efectivamente Nicola Michelli el Rizoscotti un equipo que por cierto comentaban ayer después de la victoria de Nicola Minalli que tienen mucha ilusión en este Giro de Italia porque se juega en el futuro del sponsor el sponsor decidirá un poco si continúa o no después de la disputa y de los resultados que consigan en este Giro de Italia y de momento las cosas que van francamente bien para el equipo que dirige Emanuele Bombini el antiguo bloque del Jewis del Batik ahora denominado Rizoscotti con Nicola Michelli que sigue siendo cabeza de carrera a unos 3 kilómetros tan solo aproximadamente para el final de la etapa bajando muy rápido aunque ya no queda casi nadie de los buenos del Jewis de aquellos tiempos empezando por Johnny Bersin o Pietro Grumov por ejemplo que ya tampoco son lo que eran pero en cualquier caso ya no están en el equipo bueno pues el pelotón está encima pero Michelli mantiene la ventaja Rebelín ya le van a neutralizar la maglia rosa Serguéi Gonchar que se mantiene en las primeras posiciones y Angeledo me ha parecido verle justo detrás de él también la maglia verde me ha parecido verle muy bien también Petini y Piccoli he pasado también en los primeros lugares que él me costa blanca lleva muchísimos hombres ahí en esas primeras posiciones bueno pues esto tampoco es una mala oportunidad para Angeledo fue bueno hace dos días en Capo Berta que eran unas condiciones bastante similares entonces peor incluso porque se había quedado descolgado del pelotón en el ascenso y tuvo que unirse en los 5 kilómetros que quedaban hasta el final de la etapa en cambio en la jornada de hoy pues de momento ha conseguido mantenerse y ese es Luc Leblanc el corredor francés del equipo Polti también luchando en las primeras posiciones por intentar buscar una victoria de etapa pero el único que se mantiene en cabeza es Nicola Miseli que está arriesgando muchísimo en todas las curvas de este descenso el dorsal 113 equipo Rizos Cotti el equipo de Nicola Minali que ya ganó ayer en el término de la tercera etapa que hoy buscan aquí en esta una nueva posibilidad para la victoria en este descenso prácticamente hasta la línea de meta con una recta de unos 300 metros que pondrá la conclusión a esta cuarta etapa del giro pues cuidado porque ahí esos metros que puede tener de ventaja Nicola Micheli van a ser suficientes prácticamente se acaba la bajada cuando quedan 800 metros sigue siendo un poco de bajada pero más suave ahí yo creo que es la pancarta de 1500 metros para el final y yo creo que va a tener suficiente espacio Nicola Micheli para conseguir la victoria así pues puede conseguir dos victorias consecutivas de etapa el equipo Rizos Cotti lo cual pues con el comentario que les hacíamos que el sponsor estaba esperando los resultados del giro de Italia para ver si continuaba o no pues nada esta tarde anuncia que sigue puede seguir lógicamente la próxima temporada con Rizos Cotti sufriendo en esos últimos 1000 metros prácticamente que le deben quedar efectivamente observen ya la pancarta de 1000 metros tiene una buena ventaja Nicola Micheli el corredor del equipo Rizos Cotti para conseguir la victoria ayer lo hizo Nicola Minalli su compañero pues de Nicola 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 Micheli a menos de 800 metros ya para la conclusión de la etapa entramos ahora en el terreno llano prácticamente aunque todavía habrá un giro para convertirse todavía más llano pero Micheli que atacó fenómenalmente bien en la última parte del ascenso ha conseguido esos metros de ventaja que le pueden conducir a la línea de meta con el tiempo bueno los metros suficientes para adjudicarse la victoria solo le vemos a él ahora pero en cualquier caso tiene ventaja suficiente para proclamarse vencedor de la etapa de hoy segundo triunfo consecutivo que se va a adjudicar el conjunto que dirige Manuele Bombini el conjunto Rizos Cotti que ayer ganó con Minalli que va a repetir con Micheli está en la recta de meta los últimos 200 metros el pelotón está muy cerca pero no lo suficiente viene Miquel Bartoli también disputando el sprint pero no le va a ser bastante ganó Micheli y atención Edo Bartoli segundo y ahí se han metido bueno se va a quedar un segundo de la Maglia Rosa le corre Miquel Bartoli que hoy ha tenido muchísimas oportunidades la opción para conseguir esa Maglia Rosa cuando iba con Zaina y con Pantani escapado en el ascenso anterior si le hubieran dado un poquitín de ayuda Pantani y Zaina seguro que Bartoli habría podido llegar porque después del trabajo que se ha pegado todavía ha tenido fuerza suficiente para imponerse en el sprint del pelotón aquí en la línea de llegada de Monta Argentario en el final de esta cuarta etapa del Giro en el Porto de San Stefano ahí está Nicola Micheli ganador ayer ganó Minali y hoy Micheli ambos del equipo Rizzo Scoti Micheli que ya ganó también etapa el año pasado en Eolo fue segundo también en la etapa de Montaña de Cervinia y como les decíamos cuarto en la clasificación general del Giro de Italia gran resultado pues para este corredor del equipo Rizzo Scoti dos victorias seguidas ya pues para este conjunto del hombre que tiene como líder más vistoso a Nicola Minali el hombre que lucha siempre en los sprints pues la general estaba a 44 segundos con lo cual aunque subiera bastantes puestos me refiero a los 12 segundos de bonificación perdón Pedro quiero hacer una rectificación no, no fue el sexto en la etapa de Eolo en la de Montaña esta etapa la ganó Pavel Tonkov no fue así pues gana este año etapa en el Giro no lo hizo el año pasado Nicola Miserele tiene el 113 el vencedor de la etapa a ver cuando nos repiten la llegada Bartoli fue segundo el primero en el sprint del pelotón y Angelero que se metía ahí pues también buscaba la posibilidad de un buen puesto un buen puesto lo ha tenido porque habrá sido cuarto o quinto pero indudablemente no ha podido repetir la victoria bueno pues el Giro ha podido volver a cambiar de Maglia Rosa y no ha sido así porque a Miquel Bartoli pues no le ayudaron pantaniza y no hay la repetición de la llegada Nicola Miserele tenía la ventaja suficiente para defenderla en esos 200 metros de la última recta ahí vemos como Piccoli Edo y Bartoli están ocupando las primeras posiciones en el sprint del pelotón lanzado desde lejísimos cara a la entrada de la última curva y la llegada de Micheli el ganador Bartoli Piccoli Edo aunque por el otro lado se cuela otro corredor Edo ha sido cuarto o quinto Bartoli segundo Piccoli que consigue como corredor profesional y la otra en el Giro de Piedamonte pues tampoco era para tirar cohetes en su primera gran victoria como corredor profesional Nacido Andesio cumplirá 26 años el 28 de este mes es decir dentro de una semana cumplirá 26 años Nicola Miserele que hoy en el Giro de Italia ha conseguido su primera gran victoria ha estado a 44 segundos en el general va a subir algunos puestos a los 12 segundos de bonificación y a los 3 o 4 segundos que ha podido coger de ventaja con respecto al pelotón pero la Maglia Rosa va a seguir en poder de Serguei Gonchar con Miquel Ebartoli a un solo segundo del líder de la general ahí vemos a Miquel Ebartoli en la primera posición Mariano Piccoli detrás del Angeledo a continuación Valdato debe ser el hombre que viene por la izquierda y que va a progresar en la segunda plaza clara para Miquel Ebartoli Edo se abre a la derecha para intentar superar a Piccoli y a Bartoli sin fuerzas ya para el corredor español segundo Bartoli tercero Piccoli cuarto yo creo que Valdato y quinto Angeledo las primeras posiciones en la línea de meta detrás de Nicola Micheli este hombre que viene a entrar ahora y que ha sido el vencedor de esta cuarta etapa del Giro de Italia que ha finalizado aquí en Monte Argentario en esta jornada en la que todo el mundo en España está pendiente de esa final de la Liga de Campeones que esta tarde a las 9 de los cuartos juegan en Amsterdam un terreno en bajada es un corredor muy habituado a este terreno